La posición fijada por el presidente Luis Abinadera ha encontrado rechazo entre diputados tanto del oficialismo como de la oposición. Y es que la mayoría coincide que ninguna persona puede ser vetada en sus aspiraciones al Tribunal Constitucional por su vinculación con la actividad política. Al final quien lo elige, precisamente un ente político que es el Senado y el Consejo Nacional de la Magistratura, está compuesto por políticos. Entonces el presidente él mismo se está descalificando. A título personal, la independencia no tiene nada que ver con filiación política. Pienso que son una de las tantas, tantinfladas que vemos a diario de este presidente. Sin embargo, legisladores perremeístas aseguraron que el mandatario solo está siendo coherente con su postura de desligar los intereses políticos de la justicia y las leyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!